El proyecto nació, como te comentaba, en octubre, por el morado del 2013 y la descontinuamos en marzo del 2014, seis meses de vida. En los primeros tres meses la verdad que le fue bastante bien, más allá de las crisis en redes, que todavía no era tan masiva, el producto generó mucha primera compra, realmente vimos que empezó a mover la aguja de la industria, sin embargo, la crisis en redes, y ahí juega un poco la tendencia, el entorno digital nos jugó en contra, no supimos en la primera etapa manejar bien la crisis, no estábamos preparados, nos quedamos en un primer momento callados y el silencio mata el amor, la gente se empezó a desconectar, se empezó a poner de moda bulear o memear a la moradita, o sea, tú pones en Google la moradita y hay una cantidad de memes increíbles, y eso ya empezó a generar un posicionamiento negativo de la marca que afectó en su recompra o en la prueba de los que no lo habían probado, y finalmente tuvimos que descontinuarla. Entonces, los aprendizajes de esa gran innovación fueron, primero, que nace como una necesidad de negocio, pero no como una necesidad de consumidor. Segundo, que hay sabores sagrados, hay sabores con los cuales es difícil innovar, y la chicha es una de ellas, e incacola es otra de ellas, o sea, tocamos como fibras muy viscerales del peruano y reaccionó negativamente ante eso. Y después una serie de aprendizajes ya con la comunicación a nivel de expectativas, y no fue tan clara la comunicación en el sentido de que era una gaseosa, o sea, que tenía gas, la gente pensaba que era una chicha sin gas, natural, hecha por incacola, que le da el prestigio y la calidad, sin embargo, la gente al probarla, el gas generó un primer rechazo, porque la chicha por naturaleza no tiene gas. De hecho, la vamos a manejar mejor, porque lo que nos ayudó a La Moradita es desarrollar un protocolo de manejo de crisis, un protocolo interno que tenemos, muy exhaustivo, que nos ha permitido también manejar mucho mejor posibles crisis que han pasado en el futuro, como por ejemplo la compra de Lindley por Al Continental, que fue también un tema complejo que tuvimos que administrar, y hicimos el protocolo de La Moradita, y nos fue muy bien. Entonces digamos que hoy, gracias al episodio de La Moradita, estamos mucho más preparados para manejar redes, crisis, por favor dicho. Lo primero que hay que hacer, yo creo, es ante una noticia, innovación, mensaje, campaña que vas a dar, es juntar a gente de la empresa, de diferentes áreas, que estén totalmente ajenas a la campaña, y que empiecen a destrozar tu campaña. Que sean como el abogado del diablo, que empiece a decir, no me gusta esto, no me gusta esto, yo hubiera hecho esto diferente, empezar a cuestionar. Generalmente los marqueteros, que estamos rodeados de marqueteros, y hacemos las campañas, no vemos más allá de lo evidente, porque a veces tenemos ya el tema un poco más contaminado. Entonces lo primero yo leía es, que lo que hacemos es juntar a gente de otras áreas, finanzas, que no tengan nada que ver con la campaña, que nunca en su vida la habían escuchado, o la innovación, y darles el rol de que la destruyan. Sea buena o sea mala, la verdad siempre ayuda. Aunque sea un error de la compañía, es importante decir, fue un error de la compañía al momento de suceder el problema. La gente valora la verdad. No tapar eso. Creemos que eso es clave, y eso es lo que hacemos en Coca-Cola. Siempre formar con la verdad. Más allá de que nos pueda jugar en contra, pero siempre, siempre hacer la verdad. Eso como mantra, digamos, como columna vertebral de todo, y sobre eso el protocolo nos ayuda un poco a seguir las conversaciones y controlar las redes. Usamos también mucho las personalidades de las marcas. Si le pasa algo malo a Coca-Cola, Coca-Cola tiene una personalidad en redes, y usas humor para también controlar un poco los debates.